Buenos días a todos desde Bárbara y bienvenidos a mi canal Cetogénico. Muchas personas ya conocen y aman la panna cotta, que es un postre italiano muy cetogénico, pero no todos saben que la panna cotta puede ser salada también. Siempre muy fácil de preparar, siempre deliciosa y super keto. Así, vamos juntos ahora a preparar esta panna cotta de queso parmesano. Para preparar esta receta necesitarás solo de tres ingredientes, plus un toque un poco especial. Necesitarás seguramente de la gelatina, 3.4 gramos de gelatina. Además, 75 gramos de queso parmesano rallado. Y la estrella del plato, 250 mililitros de nata. El toque especial es el azafrán. Este es un gramo. Si pensáis que me olvidé la sal, no es así, porque el queso parmesano ya es muy salado. Así que no vais a necesitar ni sal. Empezamos poniendo la gelatina a remojo en agua fría, porque tiene que estar ahí unos 10 minutitos para que se vuelva más suave. Entretanto, vamos a calentar la panna, que es el nombre italiano de la nata. Y lo vamos a hacer junto al azafrán. Y le va a dar un sabor muy bueno, pero también un color amarillo impresionante. Estará muy bonita. Y junto también a los 75 gramos de queso parmesano rallado. Así, con la calor, el queso también se volverá más suave y se mezclará perfectamente con el resto de los ingredientes. La combinación de azafrán y queso parmesano es típica de la cocina italiana y, más precisamente, es típica de la ciudad de Milán. El plato típico de Milán es, por esa razón, el arroz a la milanesa, que está hecho así. También se llama arroz amarillo, porque la característica principal es que la salsa está hecha con el queso parmesano y el azafrán. A mí me encantaba este plato, pero os aseguro que la panna cotta estará aún más rica. Diez minutitos se pasan muy rápido en YouTube, así que la gelatina está lista y podemos añadirla a todos los demás ingredientes. Pero tenéis que quitarle muy bien el agua, apretar muy bien, para que no se agüe la panna cotta también. Pero bueno, otra cosa que tenéis que hacer es mezclar todo súper bien, porque no queremos trocitos de gelatina en nuestra boca cuando la vamos a comer. La gelatina se va a derretir con la calor, así que no habrá un problema. Solo tenéis que girar, mezclar un poquito. Con los ingredientes que os aconsejé, preparé tres panna cotta. Así que ya sabéis, si queréis más, tenéis que doblar todo. Pero ahora es el momento de decorar. Antes de hacerlo, tenemos que dejar la panna cotta por al menos dos horitas en la nevera, porque se tiene que endurecer. La gelatina tiene que hacer su trabajo. Y esta es la idea que tuve para decorar. Unos trocitos más de queso parmesano, que va a salir rico y también bonito. Si vosotros tenéis otras ideas para la decoración, por favor, escribidla aquí abajo. O también para mejorar esta receta o para variarla. También me encanta recibir vuestras fotos en mi account de Instagram. Espero que la delicia de hoy os haya gustado a todos y que os suscribáis a mi canal de YouTube, porque me hacéis muy feliz y porque nos vamos a ver aquí cada miércoles a las 2 de la tarde horario italiano con otro vídeo cetogénico, pero también el lunes con el mismo vídeo en inglés y el viernes en italiano. Hasta la semana que viene. Y hoy os llevaré de paseo otra vez a mi museo favorito, el Museo de Estocolmo de la Fotografía, el Fotografiska, donde está la exposición de Sara Moon. Os tengo que decir que esta exposición estará aquí solamente hasta el 30 de mayo de 2021. Así que si queréis verla, no tenéis mucho tiempo. Espero de todo corazón que tengáis la oportunidad de venir a verla, pero ya sé que es una época muy difícil para viajar. Así que si no podéis venir a verla, podéis venir conmigo y admirar estas fotos maravillosas. Como habréis visto cuando entré en esta habitación, la exposición de Sara Moon se intitula At the Still Point, que significa en ese momento en el que te paras. Significa también que la inspiración para sacar una foto nos puede llegar a cualquier momento, en cualquier momento de nuestro día. Es algo especial. Creo que todos los habemos experimentado, sobre todo ahora que tenemos todos un teléfono móvil, porque hay algo en un momento en que nosotros nos quedamos así, como encantado, y queremos sacarle una foto para no olvidarlo. Es algo muy bonito y que podéis ver en estas fotos también. Sara Moon es una fotógrafa francesa y ahora vamos a visitar una parte muy diferente de su exposición. Es una parte muy roja y muy triste, pero ya sabemos que la vida es también hecha de cosas tristes. Esta parte de la exposición está intitulada The Red Thread, que en francés significa le fil rouge, y en español el hilo rojo, y habla del hilo que sigue toda nuestra vida. Lo podéis ver en la pared de este museo, es muy bonito, y acaba con la fin, el fin de nuestra vida, con la muerte. Y está inspirado en un cuento francés de Charles Perrault, que es el cuento de Barba Azul. Muchos de vosotros ya lo conocéis, es un cuento muy triste, pero bueno, esta artista lo hace maravilloso, porque las cosas que nos transmiten las sensaciones, las emociones, son únicas. Y bueno, mi marido también aprovechó de mi manera de hacer los videos para hacerme un pequeño trozo de video, que es bastante divertido. Yo quiero enseñaros todos del museo, quiero que vosotros también vengáis conmigo, y lo hago todo lo que puedo para que salga muy bien. Así que me veis de rodilla y hago todo lo posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!